Buenas noches, la moción de censura al ministro de defensa en el Senado de la República precipitó su renuncia. El mismo día de la dimisión, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, había sido enfático en pedir al ministro Guillermo Botero que renunciara por ocultarle al país la muerte de menores en un campamento de las disidencias de las FARC, bombardeado por las fuerzas militares. La moción empezó a tomar camino tan pronto, el expresidente César Gaviria Trujillo dio el aval para que su bancada en el Senado votara a favor de la moción de censura a Guillermo Botero. Los liberales habían recibido la señal de cambio radical y la U de tomar el camino y decidir, cosa que los rojos hicieron al asumir el primer paso como partido para respaldar la moción. Tras esa decisión del partido liberal, a las seis horas se sumaron cambio radical y 20 horas después, el partido de la U. Qué bueno que haya renunciado el ministro de defensa. Me parece inconcebible que los colombianos no hubiésemos enterado de una masacre con niños a través de un debate en el Senado de la República. Eso no tiene razón de ser, eso es faltarle al país. El presidente del Senado señaló que si el ministro Botero no hubiera renunciado, el 13 de noviembre, día establecido para la moción de censura, la votación de varios partidos políticos sería por la salida del funcionario. Si eso no hubiera sucedido, si la renuncia hoy no se hubiera dado, el miércoles hubiera hecho efectiva la moción de censura en el Senado de la República. Juristas consideran que a pesar de la dimisión del ministro Guillermo Botero, el Senado de la República debe votar la moción de censura, tal como lo indica el artículo 135 de la Constitución Nacional.